Bueno, continuamos en Sanos de la Azotea, un programa de salud con idioma popular. En este caso queríamos escuchar la opinión y la visión que está teniendo en este momento Hugo Spinelli, doctor en salud colectiva, sanitarista, él es director del Instituto de Salud Colectiva por la Universidad Nacional de Lanús y bueno, en principio agradecerte Hugo por esta comunicación y preguntarte qué venís viendo en términos de salud colectiva en relación a la pandemia del coronavirus en el país. Bueno, qué tal, gracias por la comunicación. A ver, lo que estamos observando, nosotros venimos publicando, ya hemos publicado varias cosas en Coeta de la Luna, en Amfibia, es, bueno, el avance de una epidemia y como toda la epidemia lo que hace es desnudar a la sociedad. La sociedad queda visibilizada con sus ventajas y sus desventajas. Es una enfermedad que ha entrado por los sectores más pudientes de la sociedad y en la medida que no se pueda controlar va a afectar indudablemente los sectores más carenciados de nuestra sociedad. Y frente a eso lo que nos queda es el tema del aislamiento. Ahora, obviamente que el aislamiento es diferente cuando lo hace alguien de clase alta, de clase media, y otra cosa es plantearle el aislamiento a gente que tiene déficit habitacional o de estas cuestiones. Ahí el rol del Estado va a ser fundamental en acompañar a esos sectores marginados que sufren las cuestiones de la pobreza, la indigencia, para evitar que puedan pasarlo mejor. Sobre todo porque se van a montar en invierno y ahí va a ser más duro. La epidemia, si actuamos firmemente con la cuarentena, podemos mitigar el impacto. Vamos a postergarlo quizás. Con el tema que eso no afecte a los sistemas de salud. Y en los sistemas de salud empiezan a aparecer nuevos problemas, no, viejos problemas, para esta versión nueva de la epidemia, que es el complejo médico-industrial. Como las grandes corporaciones, los grandes capitales, empiezan a ejercer prácticas monopólicas y empiezan a condicionar el acceso a medicamentos, a medicamentos no reactivos y a los respiradores. Esto es un problema que empieza a estar ya en agenda y entonces empieza a haber restricciones para compras, concentraciones de compras. Y eso hace que algunas provincias no estén accediendo a los reactivos. Me parece que ahí se viene otra discusión que hay que darle fuertemente para evitar las prácticas monopólicas de algunos avivados y que la sociedad discuta. El oxígeno, por ejemplo, es otra práctica monopólica en la cual hay que tratar, hay que denunciarlo, porque si no es muy grave lo que va a suceder en estos temas. Sí, Hugo, una cosa que vos estás señalando es, digamos, cómo el sistema de salud de la Argentina se adapta a esta situación de crisis, a esta situación nueva, en relación a todas las problemáticas de políticas sanitarias que ya venía trayendo al país. A ver, Argentina tiene un sistema público que ha aguantado muchos golpes y tiene muchos trabajadores muy fieles. Es importante en ese sentido, y va a quedar en evidencia, la necesidad de un sistema público. Estas situaciones demuestran que sería una locura haber ido a eso que se empezó a hacer en los 90 de seguros de salud. En esa lógica sería lo de Estados Unidos, que Estados Unidos es un desastre de lo que está pasando. Entonces, esto fortalece la idea de los sistemas públicos en América Latina o en el resto del mundo. Después, el tema de la discusión de los trabajadores, los trabajadores estos van a tener situaciones de mucho estrés, también porque van a pasar situaciones de angustia, hay que trabajar la salud mental de estos trabajadores, hay que acompañarlos, también algunos de los trabajadores se van a enfermar seguramente. Y bueno, es un momento para estar juntos, apoyando a los trabajadores de la salud, profesionales y no profesionales, porque van a hacer una tarea importante. Ahora, antes del trabajo de los trabajadores de la salud, tenemos que pensar el trabajo que como sociedad tenemos que hacer, que es el tema de la cuestión de la cuarentena, el aislamiento. Y dentro del aislamiento, la solidaridad con los sectores, no caer en actitudes egocéntricas, individualistas, en las cuales pierden todo principio de solidaridad. También hay que evitar el miedo, porque el miedo y el pánico lo que hacen es alterar la solidaridad, el sujeto ante un miedo se olvida del otro. Y estos son momentos para pensarlo en términos del otro. El otro no es un yo, el otro es un otro diferente, en el cual tenemos que ser solidarios, sea blanco, negro, amarillo, pobre, rico, alto, bajo, gordo, flaco. Tenemos que construir, es fundamental, la solidaridad para que la cuestiones. Venimos con varios ejemplos, desde aquel tipo que vino, no sé, de Estados Unidos, que tomó al portero, del pibe que fue al tercer, con ese tipo de actitudes. Son muy negativas porque no hay conciencia. Entonces, si empieza a circular y expandirse el virus por estas cuestiones, es una irresponsabilidad muy grave, porque una vez que empiece el virus a circular en forma autóctona, la capacidad de multiplicación es muy grande, si bien un 1% de los enfermos va a ir a terapia intensiva, no tenemos eso y tenemos capacidades de difusión muy grandes. Por eso lo que se está hablando es de hacer una cuestión de meseta, que no haya un pico de enfermos. Bueno, se viene un momento difícil y además estamos entrando en el invierno. Por eso la pelea que se está dando ahora con el ambiente puede hacer que no haya un alto número de casos. Pero el futuro, como siempre decimos, es incierto. Ramón Carrillo decía que frente a las enfermedades que generan la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios como causa de enfermedades son unas pobres causas. Una frase como para pensar este momento en relación al coronavirus. Esa frase la hemos usado nosotros desde el año 87 con la jornada de la pandemia y que ha sido una bandera para nosotros. A ver, esta enfermedad no puede leerse solamente en términos de virus. Este virus también se produce... A ver, está la idea más conspirativa de que si fueron los chinos que se metieron en la... o por los americanos que se metieron en la china. Pero más allá de esa actividad es conspirativa. Lo que es cierto es que se borraron las fronteras entre la ciudad y el campo. Y al avance de la deforestación lo que hace es que los animales hayan perdido sus hábitos naturales. Y entonces los animales que no estaban en contacto con los humanos empiezan a estar en contacto. Y eso, hola. Sí, sí, sí. Hola. Sí, sí, te escuchamos. Y animales que no estaban en contacto empiezan a entender esos procesos de mutación. Entonces ahí lo que hay que poner en discusión de fondo es el tema ecológico. Fíjense que no es menor el tema que ya hay indicios de mejoras ecológicas en muchos lados. El daño ecológico, el tema de la menor circulación, indudablemente que va a impactar en un menor número de accidentes de tránsito, de gente... Es decir, también ver que esta locura de vida salimos para pensar el tema de qué cosas están naturalizadas, naturalizadas la muerte de jóvenes, sobre todo varones jóvenes en accidentes de tránsito, es una cosa normal. Esos productos también de esos procesos que ojalá no se iban para pensar, pero también para que pensemos el tema de la vivienda en los sectores más descargados, en el fundamental, el proceso del acceso a la vivienda, en los sectores más carenciados. Poner en la agenda pública el tema de la vivienda, la vivienda social. Hugo, ¿vos considerás que es un momento para poder pensar en Argentina qué sistema de salud queremos en pensar en una reforma sanitaria? Bueno, ya la reforma sanitaria, es que sí. A ver, para alguna reforma sanitaria, ojalá, pero me parece que no, no hay condiciones todavía para eso. Ojalá. Pero bueno, a ver, uno tiene que ser, tiene que tener un buen timing, ¿no? Yo no creo que todavía no hay, ojalá, digo, si hubiera, yo me suelo de colectivo rápidamente. Me parece que podremos salir de esta epidemia con un interesante desempeño en el sistema público que pueda permitir poner a la gente en esa discusión. Pero, a ver, el campo de la salud es un campo muy complejo, tiene 10% del proyecto bruto interno por año. Fíjate que ya, en este tema del coronavirus, el tema del oxígeno, el tema de los reactivos de laboratorio, y el tema de los respiradores, ya empezaron los grandes actores que manejan ese tema a actuar con catácticas monopólicas. Entonces, no es un campo que convoca buenas voluntades en base al juramento hipocrático. Vosca actores que tienen interés muy fuertes y tienen mucho poder y no es fácil van a jugar con lo peor y con lo mejor que tienen. ¿Cómo ves que puede llegar a impactar lo que está ocurriendo en Brasil? ¿Vos que has estado, te has formado, conocés cómo funciona el sistema de salud? Un brasileño. A ver, es interesante, a ver, nosotros pusimos un artículo, fíjate que hoy hay tres países que en su momento y hasta ahora han sido ejemplos, por ejemplo, Estados Unidos, Inglaterra y Brasil. Inglaterra porque fue cuna de epidemiólogos, históricamente desde 1800, se ha formado un montón de gente de epidemiólogos en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, Estados Unidos, John Hopkins, que también fue cuna de epidemiólogos, y los ingleses que tienen el sistema de salud público desde el final de los 40, Brasil con el sistema único de salud, con todas las escuelas de salud pública. Esos tres países que tienen una larga tradición de salud pública hoy tienen un manejo pésimo, pésimo, de la epidemia con lógicas neoliberales que están con unos indicadores terribles en cuanto a muertos y contagios. Yo lamento mucho por los brasileros por los cuales tengo mucho afecto. Espero que por lo menos se puedan sacar, que esto siga porque se saquen de encima el pésimo presidente que tienen y que puedan reencauzarse a esa tendencia de un país que es maravilloso, pero que hoy tiene un pésimo presidente que ya creo, no sé, la verdad que da vergüenza escucharlo hablar. Yo creo que es peor que el presidente anterior que teníamos nosotros. Y eso se le decía mucho. Lo último, Hugo, y agradecerte por la comunicación. ¿Cómo ves en términos generales? ¿Cómo ves que viene coordinando el Ministerio de Salud en Argentina, bueno, en provincias, las demás provincias, esta epidemia en Argentina? Ministerio de Salud no es un ministerio que tiene muchos efectores a nivel provincial. Vamos a ver cómo se salen estas cuestiones de la concentración de compras que está haciendo el ministerio. Eso no puede afectar a las provincias. Y el ministerio cometió un error en el principio con la falta de control sobre todo de los aeropuertos que permitió ese ingreso de los pacientes en los casos importados que tenemos. Ahí yo creo que estuvieron lentos en controlar eso. La gente vino de Saiza y pasó directamente y todavía siguen pasando. Hay que trabajar con mucho respeto. Si detenemos la frontera y la cuarentena no vamos a tener el impacto que han tenido otros países que por ejemplo que dijimos antes en Qatar, Brasil y Estados Unidos. Bien. Bueno, Hugo, te agradecemos mucho por la comunicación aquí para Mar del Plata. Un placer para ustedes. Un abrazo fuerte. Bueno, un abrazo grande. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.